¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo una reseña gigante de toda la marca Samy Cosmetics al menos de todos los productos que yo tengo de esa marca y es más o menos como una guía de compras para que ustedes no desperdicien la plata y sepan qué productos valen la pena y cuáles no. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! ¡Hola mis amores! Realmente no es verdad porque, o sea, inmediatamente aplicado sí se ve mate pero apenas ustedes ponen una base encima ya deja de verse mate. Es como un efecto visual más que te contrarreste la grasita. Así que no ayuda, la verdad, para matificar. Este producto yo lo recomendaría muchísimo para las personas que tengan los poros muy abiertos como en esta área de acá, pero si ustedes no tienen los poros abiertos no les recomendaría esta prebase. Ahora vamos a seguir con la base y es que esta base es muy mala, la verdad. O sea, les voy a ser muy honesta, esta base realmente es mala por muchas razones. Primero, tuve que escoger el tono 3 y no el 1 y el 2 que soy normalmente en la base porque todas las bases, o en su gran mayoría, tienen su tono súper rosado. Otra cosa que no me gustó es que no tiene nada de cobertura. Ustedes la aplican y es como haberse puesto una crema y lo que sí tiene de cobertura se acumula en algunas partes del rostro, o sea que lo hace ver como medio manchado. En vez de emparejar el color del rostro, hace que haya más cobertura en unos lugares que en otros y lo ensayé usándolo con una brocha y con una esponja y da exactamente igual. Así que yo diría que como un producto individual, la verdad no se sostiene. Pero aquí entre nos les tengo un súper chisme y es algo que me enteré en Trend Alert que les voy a dejar por aquí y en la cajita de descripción y es que Sammy va a sacar una nueva base. Y la fórmula va a ser de alta cobertura. Me dijeron que iban a sacar base, corrector y polvos de alta cobertura así que estoy demasiado emocionada por ver eso. Es más o menos como el lanzamiento que hicieron en Vogue con la línea Resist que sacaron tres productos de alta cobertura. Creo que va a ser más o menos así y la verdad es que estoy impaciente por ver qué hacen porque de verdad yo creo que les va a salir súper bien. Pero cuando le pregunté a la marca me dijeron que era un plan a mediano plazo así que yo creo que todavía se va a demorar. Y si hablamos de la base que tienen actualmente yo no la recomendaría. Y estos me llamaron muchísimo la atención porque no dice que sean correctores sino que dice base correctora cremosa con filtro solar y fuente de omega 6. O sea que es una base y eso me pareció bastante interesante porque pensé que iba a tener mucha cobertura. Realmente la cobertura de estos correctores es una cobertura media. Son muy cremosos. No son aceitosos pero sí son muy cremosos. Así que yo no los recomendaría para una piel grasa o mixta. En el momento que me puse el tono 1 que es el tono clarito que compré en la parte de las ojeras sí sentí que se movió mucho el producto incluso después de haberlo sellado. Pero me gustó muchísimo para combinarlo con este que es el corrector resist de bogea que ustedes saben que es algo pesadito. Así que combiné estos dos y siento que fue la combinación perfecta porque de todas formas tengo bastante cobertura pero mi ojera no se ve pesada se ve súper bonita. Y este que es el tono oscuro que es el tono número 7 yo lo usé para contornos y les recomendaría que lo usen en poquita cantidad porque se difumina bastante o sea rinde bastante entonces en poquita cantidad está súper bien. Me parece que la textura está bastante agradable. Como les digo no lo recomendaría para pieles grasas pero si ustedes son de piel mixta y tienen esta zona seca se lo recomendaría mucho porque no se queda en los parchecitos de resequedad sino que hace que la piel se vea súper bonita. Pero en una piel grasa creo que sí se derretirían horrible entonces ojo ahí. Y ahora sí vamos con otro de sus lanzamientos recientes que son estos iluminadores en barra. De estos hay uno que me gusta y uno que no me gusta. El que me gusta es este de acá que es doradito y es la sombra número... y es el tono número 03 Radiant Light. Y este me gustó muchísimo porque no tiene glitter sino que es como un brillito súper lindo como de estar saludable. No sé, es súper lindo. Si ustedes lo aplican en muy poca cantidad se ve bastante sutil pero lo pueden construir para que sea un poco más potente. No alcanza a ser ultra potente como uno en polvo pero sí alcanza a verse bastante bien. Y siento que duraría una eternidad porque para iluminar realmente uno no usa casi nada. Y viene bastante producto así que yo este sí lo apruebo. Y lo único que no me gustó de este producto es el tono número 02 Iridicent Red y... ¡Ay! Mi pronunciación es horrible. Iridicent Red ¡Ay! No sé. Porque tiene glitter. O sea, ustedes lo ponen y tiene ese brillito que tiene el otro producto pero si lo ven bien tiene partículas de glitter o mireya o escarcha como ustedes le digan y se ven en la piel y cuando uno lo difumina se ve como el glow súper lindo del otro pero con los punticos brillantes. Entonces yo este lo usaría en el cuerpo o algo así pero el que realmente me gustó es el tono número 03. Así que yo los recomendaría. Y ahora vamos con uno de mis productos favoritos de la marca y son los rubores. La verdad es que me encantan. Antes usaba los que venían en la anterior presentación que eran redonditos. El tono Lady es la cosa más hermosa del universo pero después sacaron estos que son en una presentación cuadrada que se llaman Luminiscent Powder Blush y el Luminiscent es porque iluminan pero realmente son mate. Solo que la textura no es polvosa. O sea, no sabría cómo explicarlo. No sé si les ha pasado que se encuentran un rubor que ustedes lo cogen así y es como si estuviera mezclado con mucho talco. No sé si ustedes me entienden pero este no. No tiene una textura polvosa y se difumina súper lindo en el rostro. Estos rubores la verdad me encantan. El que más me gusta es el tono número 2 que se llama Dusty Pink. Y lo único que les diría con estos rubores es que tengan cuidado a la hora de aplicarlos de no aplicar mucha cantidad. Pero creo que eso es todo. O sea, la única falla es que son un poquito muy pigmentados pero están en el borde de lo normal. Realmente no es algo como muy exagerado. Y a veces si me paso con el color simplemente paso la esponjita encima y se difumina muy bien. Eso es lo que hice hoy y es el que estoy usando hoy. Y la verdad me encanta. Y ahora sí vamos con un producto que yo estaba demasiado emocionada por probar y son sus nuevos bronceadores. Este fue un lanzamiento de hace nada. Hace creo que una semana. Y se ve así. En la parte de adentro tiene un diseño el polvo. O sea, siento que en los empaques la han estado metiendo como la ficha. Y de hecho eso se refleja en el precio porque Samy está subiendo un poquito los precios así disimuladamente como de 500 pesos, de mil pesos. Pero disimuladamente están subiendo un poquito los precios. Pero lo entiendo porque están metiéndole mucho a los conceptos de los productos que están sacando, a los empaques y a los diseños de los productos como tal. Así que no los critico tanto pero les dejo el dato ahí. Y este broncear ellos me lo estuvieron enviando porque les conté que iba a ser este video de hablándoles de todos los productos y lo que yo había hecho para probar una clase como de contorno porque quería tener... Y lo que yo había hecho para tener algo de contorno era comprar estos polvitos compactos que vienen en la presentación normal que vienen con su pomito. En un color oscuro yo lo compré en el tono número 7 tostado porque pensé en hacerme los contornos con esto hasta que vi este lanzamiento y les escribí que si me lo mandaban porque de todas formas iba a hacer este video y no quería que se quedara obsoleto. Así que les cuento. Realmente no encuentro mucha diferencia entre usar un polvo compacto y usar este en cuanto a la fórmula. Pero en cuanto a los colores sí porque este de acá viene como en un tono más frío no sé cómo hacerlo sí es como un tono más frío y me gustó muchísimo para hacer la parte del contorno como aquí donde se hunde el pómulo pero este de acá sí es un bronceador no es un contorno. Este dice que es sí un bronzing powder pero en la caja decía que también servía para contornos. Ah bueno aquí atrás dice polvo compacto bronceador mate y para contornos. Para contorno realmente no es porque es un tono cálido. No es naranjoso pero sí es un tono cálido y se acerca muchísimo a la zona neutra así que si ustedes tienen subtonos fríos no les va a chocar porque realmente es un color muy lindo. Este es el único tono que han sacado hasta ahora que se llama Sun Kiss y realmente sí parece que te hubiera besado el sol. Es completamente mate no tiene brillitos ni nada pero se ve muy lindo en la piel y de esa apariencia como de Jennifer Lopez toda bronceada divina diosa. De verdad me gustó muchísimo y ya que les estoy hablando de este producto de acá este también me gustó pero sabiendo que es como una base en polvo por decirlo así un polvo compacto no tiene mucha cobertura así que si ustedes necesitan mucha cobertura no les recomendaría estos polvos pero si solamente necesitan sellar yo diría que están bien. Bueno, hablando de bronceadores está este nuevo producto creo que es nuevo la verdad no sé y se llama Sunshine Glow Bronzing Powder polvo suelto bronceador con filtro solar y fragancia chocolate no le sentí la fragancia chocolate. Yo no creo que uno debería oler un polvo y no me parece bien que le pongan olor a un polvo porque uno lo olería más y eso se entra o sea en los pulmones no debería haber polvo polvo en los pulmones no debería haber polvo así que no lo recomiendo que lo huelan pero este tiene un nuevo empaque y si les soy sincera este empaque me fascina o sea me encanta yo les he recomendado a algunas personas de marcas que conozco que usen estos empaques que me gustan o sea los había visto en unos videos creo que de unos polvos de Hourglass no estoy segura pero se me hacían como tan fancy tan elegantes tan divinos que cada vez que me preguntaban de mi opinión yo decía y si le pones una malla y si le pones una malla y si le pones una malla no les dije a los de Sammy porque a ellos realmente no los conozco pero a las marcas que sí conozco y cuando de repente Sammy sacó esto con un nuevo empaque yo estaba demasiado emocionada pero bueno creo que eso es suficiente para lo del empaque ya me emocioné demasiado este producto yo no lo recomiendo para el rostro este no es un bronceador de rostro porque tiene glitter grueso o sea no súper grueso como el de las manualidades pero sí es bastante notorio y bastante grande y yo no lo usaría en el rostro pero ustedes no saben lo que esta vaina me encanta para las piernas les hice una demostración por decirlo así en Instagram y me puse esto en una pierna nada más y les hice la comparación y cuando se combina con crema hidratante lo combine con un poquito de crema hidratante las piernas se ven como súper bronceaditas un color no sé es que es como como si me hubiera puesto a broncearme yo cuando me bronceo la verdad me quemo y me pongo roja pero este es el color con el que yo desearía broncearme así que este producto yo lo dejaría como en la mitad si ustedes usan muchos shorts y faldas y así yo lo recomendaría porque con cremita en las piernas esto se ve demasiado demasiado lindo pero si ustedes no utilizan bronceadores corporales la verdad yo no lo recomendaría porque para el rostro no es y mis amores yo este polvito lo he tenido desde hace bastante porque lo adoro así que yo no tengo la presentación de ahora que es con la misma mallita sino que tengo la presentación antigua que es con los huequitos y ya y este polvo me ha gustado por mucho tiempo pero hay una cosita que no me gusta y es un solo detalle y es que cuando me lo pongo debajo de los ojos como que le quita un pelito de cobertura a mi corrector yo normalmente uso polvos así que sean completamente blancos y siento que eso me ayuda a no perder cobertura con el corrector y a iluminar un poquito esa zona pero este de aquí que está en el tono día luminoso tiene un poquitito de color o sea no es mucho pero se alcanzan a ver que no es blanco y ese poquitito de color hace que se me oscurezca un pelito la ojera no es una cosa extrema de hecho yo lo usaba antes de comprar polvos blancos en la ojera y no tenía problema pero después de usar los polvos blancos es que me di cuenta y este polvo yo lo recomendaría muchísimo muchísimo para personas que tengan la piel grasa porque es bastante secante o sea matifica muy bien y ayuda a que la base se quede todo el día en la piel ahora sí vamos con uno de los productos que hizo que ustedes me hicieran más bullying en los comentarios y es que yo no lograba hacer que ustedes vieran la diferencia de color no lo puedo abrir la diferencia de los colores que tiene esta paleta de iluminadores esta es la número 2 y les digo que ustedes me hicieron bullying porque no lograba mostrarles en la cámara la diferencia de colores pero es que existe en la vida real es solo que yo no tengo luces en este momento yo grabo con la luz del sol entonces no tengo como ese juego de luces para poderles mostrar bien a través de la cámara pero esta paleta me encanta porque tiene dos tonos que son completamente fuera de lo normal pero no son exagerados o sea no son como totalmente morados totalmente rosados sino que son como perladitos super suaves sutiles y le dan ese pop de color sin necesariamente verse raro no sé si me puedo explicar y esta paleta tiene mi producto favorito que es este polvo que está aquí abajo que es un iluminador supremamente sutil ustedes lo pueden usar hasta en todo el rostro y se ve demasiado lindo esto es lo que yo quisiera que existiera en versión suelta porque para las personas que tenemos la piel un poquito seca como en la parte de afuera los polvos normales son muy matificantes y a mí me gusta tener un poquito de brillo en mi cara entonces este polvo me encanta para eso y en la parte de acá tenemos un tono que es como naranjita este de aquí no lo puedo usar yo porque me queda muy oscuro pero estos dos de acá sí los puedo usar que es un dorado oscurito y un dorado un poquito más claro así que de esta paleta puedo aprovechar muchísimo los colores la calidad es muy buena pero todo va a depender del color de piel de ustedes y de sus gustos personales así que en cuanto a fórmula yo le doy un aprobado y le doy un súper aprobado en cuanto a color a la paleta número 2 de iluminadores pero las otras les toca a ustedes si ustedes ven la reseña de estas paletas se van a dar cuenta lo dramática que yo puedo llegar a ser la intro de ese video es demasiado chistosa les recomiendo que se la vean está muy buena yo tengo estas tres paletas esta de aquí en tonos verdes que se llama Mayansans me la regaló recientemente la marca me la regalaron desde Sammy pero esta la voy a estar regalando porque los tonos que tiene adentro realmente no son colores que yo use la fórmula está muy chévere la combinación de colores está muy chévere pero realmente yo estos tonos no los uso y de estas paletas mis favoritas son esta de acá que se llama Arabian Nights que es en tonos fucsias que me parece lo más bello del universo y esta de acá que viene en tonos súper cálidos naranjositos que se llama Masai y también es la cosa más hermosa del mundo de todas las paletas que tienen estas dos son mis favoritas me parece que tienen una mezcla de mates con satinados absolutamente perfecta la fórmula de los mates y los shimmers no es la más épica del mercado porque no lo es pero es una fórmula buena o sea los mates son buenos se difuminan súper bien se difuminan fácil tienen buena pigmentación y los shimmers se ven muy lindos y si los humedecen llegan a ser un poquitito metálicos y son supremamente lindos así que yo estas las recomiendo abajo cerrado y ahora sí nos vamos con el kit de cejas la pomada de cejas fue mi pomada favorita durante muchos años así que ya les tengo reseña les voy a dejar una fotito por aquí porque ahorita no la tengo porque como tengo el kit pues ya no necesitaba la pomada pero la pomada me gusta mucho y la misma pomada la misma fórmula viene aquí adentro de este kit y lo tengo súper cochino y súper feo porque pues realmente lo uso y este kit viene con una brochita y un depilador el depilador es la cosa más tierna del universo porque es diminuto 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 pero de la misma forma se pierde súper rápido y la brochita es demasiado pequeña y yo tengo síndrome del túnel y yo tengo síndrome del túnel del carpio creo que se llama así es esa cosa que te duele todo esto entonces no puedo agarrar objetos que sean tan pequeños y usarlos y me dolía la mano entonces definitivamente no así que si ustedes van a comprar el kit por los elementos que trae no lo recomendaría porque no pero sacando eso y dejando los tres productos que son importantes este kit viene con una pomada de cejas una sombra clarita y una sombra oscura este que estoy usando es en el tono número 2 brunette y me encanta la pomada no tiene tanta pigmentación no es una pigmentación exagerada pero sí define muy bien las cejas y ustedes sellan con la sombra encima y dura todo el día y ahorita que estamos hablando de cositas pequeñas Sammy también maneja estos tríos de sombras que me parecen súper lindos este les digo que es lo mejor si ustedes viven a punta de ojos ahumados o de ojos neutros este la verdad me encanta sobre todo porque pongo el oscuro en el párpado móvil el de la mitad lo pongo en la transición y el más clarito lo pongo como arribita cerca de la ceja y me queda un ahumado supremamente lindo como para el día porque es en tonos cafés la verdad es que me encanta y ya que les hablé de los pigmentos tengo aquí tres colores el más clarito está en el tono número 2 blanco creo que dice blanco ya se le está borrando todo brilla supremamente lindo este me parece muy clarito para ponerlo en todo el ojo pero aquí en la parte del lagrimal se ve espectacular y lo mismo con este de acá que está en el tono número 3 beige este es divino se ve hermoso como iluminador en el lagrimal y se ve hermoso como iluminador es lo que estoy usando ahorita disculpen mi cabello todo sudado pero vean ese brillo tan espectacular es el iluminador más espectacular de la vida y lo mejor es que no tiene glitter esto de verdad es un brillo brillo como tal yo les estaba diciendo en Sammy que por favor saquen este mismo color en un iluminador real o sea en un tarro grande de iluminador porque de verdad es espectacular y este me decía creo que Tati mortiana make up que lo usaba para hacer sus técnicas de strobing así que ya saben que no soy la única loca que lo usa para iluminador el único problema que tengo es con los tonos mate y es que estuve en Krika comprando las cosas que me faltaban para hacerles este video y estuve probando este pigmento de aquí que es un pigmento negro en el tono número 1 negro pero realmente no me gustó mucho y les estoy sincera porque siento que se siente muy polvoso siento que se siente eso muy tonto pero se siente muy polvoso y aparte algo mate para usarlo en pigmento me parece raro y siento que esto es demasiado complejo no sé la verdad es que este color no me gustó y mis amores ahora sí vamos con el delineador de ojos creo que estos son nuevos y sacaron 3 colores o 2 colores si no estoy mal yo tengo el tono número 03 ah ok sacaron 3 tengo el número 03 que es café oscuro y dice que es un lápiz delineador para ojos a prueba de agua realmente me parece muy bueno no sé si es a prueba de agua porque pues o sea me imagino que sí para delinear la línea de agua y que no se corra tiene que ser a prueba de agua está muy chévere porque no dura absolutamente desde la mañana hasta la noche ya en la noche pues sí se va perdiendo pero sí dura como unas yo diría unas 7 horas más o menos entonces me parece que dura bastante bien y aparte la textura es muy cremosita y no hay que pasarla tantas veces y que no se queda ahí como eternamente ni raspa ni nada sino que es súper cremosa es como sí es súper cremosa y pigmentada y me encanta para aplicarla en el párpado móvil antes de ponerme a hacer un smokey eye y acaba de salir mi vecina me está dando vergüenza hablar entonces ya se entró les sigo diciendo que me encanta ponerlo en el párpado móvil cuando me voy a hacer unos ojos ahumados y este ya se me perdió torta de chocolate pero este lo combino con el trío torta de chocolate y me pongo este como base y encima los colores de torta de chocolate y me parece que se ve precioso ayuda muchísimo a que se fijen las sombras así que este producto de verdad para mí fue un sí definitivo y eso que yo la verdad no uso mucho delineadores de ojos pero este me encantó como tengo amigdalitis y he estado hablando demasiado tuve que usar Nora Ver y se me durmió la lengua y ahora estoy pronunciando así y ya que estamos hablando de delineadores les traigo estos dos este es el normalito realmente Sammy Eyeliner literal no dice nada más dice que es un delineador y ya y este acá que viene como en estileto dice que es a prueba de agua y definitivamente no les voy a hablar primero de este que es el que me gusta este es el normal este delineador me lo recomendó Paz Serna tengo uno de estos en mi kit de trabajo y me parece muy bueno creo que pinta muy bien no es el más negro 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 de la vida pero sí pinta bastante bien y dura mucho tiempo no se va cuando uno se rasca los ojos o algo así no es a prueba de agua pero realmente es muy duradero así que yo este sí se lo recomendaría y ahora sí vamos con este pobre delineador que definitivamente es un fiasco total o sea este delineador lo que me gusta es que se matifica eventualmente se matifica pero se riega muchísimo o sea es supremamente es es que es supremamente negro como pueden ver ahí es súper súper negro tiene mucha tinta pero de una empieza a irse como en las arruguitas que tenemos como en la textura de la piel en esos huequitos de la textura de la piel se mete de una porque es súper líquido entonces la línea no queda completamente recta sino que se ve como arañitas hacia arriba y eso es desesperante y si ustedes tienen los ojos con párpado caído como yo y se hacen una colita un poquito larga si medio parpadean ya se mancharon arriba de una esto se demora yo creo que unos dos a tres minutos en secar y eso me parece demasiado o sea estos no han secado cuando seca se ve mate súper lindo espectacular pero realmente es que no o sea no me gusta y dice que es a prueba de agua y esta es la peor mentira que me pueden haber dicho en la vida porque yo lo utilicé salí con mis amigos no sé qué todo fue chévere pero sucedió algo que me hizo llorar entonces llegué a mi casa me puse a llorar como una magdalena y luego dije bueno ya Vanessa por favor contrólate y me o sea entré al baño y cuando me vi al espejo quedé demasiado impactada porque parecía como las novelas mexicanas que tienen todo esto así la mancha negra en la parte de abajo y era no solamente la línea de acá sino todo esto o sea se me había corrido horrible y no fue otro producto porque no estaba probando nada nuevo sino que fue este delineador entonces este producto yo no se los recomiendo de pronto si a ustedes les gusta díganme en los comentarios cómo lo utilizan pero la verdad es que a mí no me gustó y no lo recomiendo y ahora vamos a algo que yo sí uso mucho y son los labiales mate y estos son los labiales mate que yo tengo de Sammy he tenido otros colores pero son colores que yo no utilizo como colores rojos o anaranjados que realmente yo no me pongo yo soy de estos colores puros neutros unos unos un poquito moraditos y este ahí donde está sí y este así súper vampi oscuro sensual pero estos labiales me encantan me parece que tienen una fórmula muy agradable no se siente pesada se puede reaplicar en los labios se seca muy rápido no se siente extremadamente reseca como los labiales de tonos pero tampoco son suavecitos como los de Ame son como no sé como un poquitito más secos que los de Ame y tienen una sensación levemente pegajosa en los primeros minutos de uso pero de ahí ya se ponen normales les tengo una reseña completa de estos con duración con absolutamente todo pero si ustedes se basan solamente con este video sí los recomiendo son muy buenos aunque algunos colores como los más oscuros necesitan dos capas porque la fórmula es bastante delgadita sí es bastante parejita en los colores que son así claritos pero en los colores oscuros sí necesita dos capitas porque con lo delgadita que es se transparenta un poquito pero con dos capas es suficiente y lo único que les tengo que decir es que este color que es el más oscuro que se llama Criminal Lips que me parece demasiado lindo hay que usarlo con mucho cuidado porque es como una ruleta rusa a veces funciona y a veces no funciona y ahora sí continuando con los labiales tengo estos que son los metálicos se llaman Metallic Matte de Sammy realmente no sé por qué se llaman Metallic y Matte porque un labial metálico no puede ser matte y me estresa que usen la palabra matte con todo pero ok estos son labiales metálicos los colores son súper lindos la fórmula es muy duradera ustedes se los ponen y se pueden olvidar de ellos porque aparte tienen como una manchita sutil es una manchita muy suavecita la vecina me está viendo y me estoy muriendo de la pena de nuevo pero bueno es una manchita muy sutil y hace que cuando se empiece a gastar el labial no se vea el cambio entre tu labio normal como esta parte de acá adentro y el labial entonces siento que tienen un desgaste muy bueno y tienen colores muy lindos y lo que tengo ahorita es muchísimo hidratante de labios de este de boge de manteca de carité creo que se llama manteca de cacao tengo este hidratante y unas gotitas de esto lo puse así súper suavecito sobre los labios como a toquecitos y un poquito por dentro y hace la función de verse como una tinta y se ve súper luminoso súper lindo súper juvenil pero no es como una tinta en el sentido que se te pega en los labios y se reseca y se ve súper rara sino que es como que imitara el look de una tinta si lo usan en poquita cantidad porque como les digo tiene la función de dejar un poquito de color en los labios así que aunque se vaya desgastando se va a permanecer ahí un poquitico de color así que yo esto lo recomendaría muchísimo si ustedes les gustan los labiales metalizados o si quieren hacer lo que yo hago que es utilizarlo sobre bálsamo labial en poquita cantidad e imitar colores de tintas y ahora sí el último producto y el que nos va a quitar absolutamente todo el maquillaje es este que ya lo tengo terminado o sea ayer usé el último poquito que le quedaba yo creo que este pedacito me sirve para sacarme la pestañina hoy y ya me toca ir a comprar uno nuevo de este les tengo una única anotación y es que el tarrito es de acrílico porque hay tarros de plástico que liberan sustancias dentro del producto es lo que me explicaba la chica de Sammy yo no sé que hay sustancias que se liberan en los empaques plásticos así que este empaque de acrílico hace que no se libere ninguna sustancia rara dentro del producto y creo que este tampoco tiene parabenos dice libre de aceite libre de parabenos con aloe vera y aunque no tiene aceite es bifásico y saca todo o sea saca la pestañina el labial mate saca absolutamente todo y me encanta se lo recomiendo a Omoserrado me parece que el empaque es súper lindo les voy a mostrar por aquí una foto del empaque lleno porque el producto es rosadito y se ve demasiado hermoso de este ya he tenido dos tarritos y me voy a comprar el tercero porque es muy bueno así que este se lo recomiendo muchísimo les agradecería un montón con mi corazón si comparten este video para que llegue a más personas y se justifique todo el gasto de maquillaje que hice para hacer este video recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao ¡Gracias! ¡Gracias!